Hola amigos, otra vez Aquí ando, ahora voy a Tenzingo 3 de marzo del 2022 Voy a tratar de compartirles un poco del recorrido al cruzar a Tenzingo Desde la combi a ver como se ve con todos los saltos que implican los topes Miren aquí viene el ejemplo A nuestro paso bonito Quien tenga familia, conocidos, amigos de Tenzingo pues ahí etiquetenos Ahí está el letrero de Tenzingo miren Ahí está Tenzingo, hoy es esta la nueva presidencia El inmueble Se ve ahí el humo del chacoaco del ingenio Se me hace gracioso como se mueve esto Yo creo que ustedes se han de marear ahí en la pantalla Pero platíquenme, cuéntenme de dónde están viendo la transmisión Alguien en la pantalla En sus teléfonos Yo creo que la mayoría en los teléfonos ¿Quién está en el trabajo con la oportunidad de estar viendo la transmisión? Yo creo que a algunos sí sea de poder Cuéntenme, cuéntenme quién está en la chamba Y puede estar viendo la transmisión Hola María Jiménez O si están en su casa Ustedes platíquenme Ustedes platíquenme, cuéntenme Me voy a pasar de aquel lado para transmitirles de la cancha y del zócalo Gracias Miren aquí, aquí era la presidencia Aquí era la presidencia y hoy ya es un parque al aire libre En la Tenzingo Aquí, qué bien Verónica Muy buen provecho Aquí está la antena Miren, la otra vez les transmití Ah, pues en febrero, el 5 de febrero Así que no es casi Les transmití de Exactamente de este lugar Qué bien Tapias Aurelius Qué bien, qué bien que ya pudiste por hoy terminar Miren aquí está el zócalo de la Tenzingo Gracias María Jiménez Gracias por compartir Miren Aquí está el zócalo de la Tenzingo Uy, qué padre que se pudo detener aquí la combi Coincidió Saludos Julián Hasta Cuaucla Prima Saluditos Y pues aquí la parada Vamos a llegar a la parada Saludos hasta California María Jiménez Pues déjenme aprovechar que no hay gente en la combi Y les, miren, les comparto del ingenio Vean Es que vengo solo hasta aquí atrás Vean el ingenio, cómo está aquí La industria azucarera de la Tenzingo Vean Parte del ingenio desde afuera Este era un cine El cine Lázaro Cárdenas Me tocó entrar ¿Quién más le tocó entrar a ese cine? Platíquenme Yo entré como dos veces Entré mucho, me entré como dos veces nada más Sí, María Jiménez Demasiado cambiado Sí, yo que vengo seguido Pues lo veo cambiado Me imagino ustedes Los, bueno, los que no han venido De hace Hablemos De un año De cinco años Hablemos Pues sí está muy cambiado Hay otro video Este, María Jiménez Tú que apenas te vi aquí en mi transmisión Vení yo desde el cruzado de Matamoros El video pasado Para que lo puedas también ver Y compartir Esa comisión De las famosas chiautecas Que les decimos ¡Uy! Esos saltos Son los que les digo Que también ustedes sean de mareado No me hace sentir mejor Pero sí me causa gracia Que yo voy viviendo los brincos Y sangoloteos Pero ustedes también en la pantalla Han de sentir raro Como se mueve esta cosa No, pues ya date la vuelta Para acá María Jiménez Ya hace falta venir a ver Miren aquí está el letrero también Industrial Azucarera Atencingo Sociedad Anónima A Sociedad Anónima De Capital Variable Para los que no sabían Qué significa esa breviatura Y pues aquí está La entrada Miren Al ingenio Incluso ahí van entrando Unos camiones Cañeros Vean No sé qué estén haciendo Esos personajes Ahí miren Están ahí de De pie Pero no es normal No sé qué estén haciendo Veanlos ahí Antes van a tomar la foto No sé Pero aquí va a quedar grabado Miren Que algo están Algo están pretendiendo Ah pues ahí está Ahí está el amigo Gave No sé exactamente Qué están haciendo Pero luego les preguntaremos Pero ahí vi a mi paisano Gave Miren estas oficinas De la CNPR Vean Si dejan las cuotas De los agremiados Y me refiero O lo comento Porque los que construimos O hemos construido Pues sabemos Que no está tan barato Construir Hola Alejandro Largón Saluditos Hasta donde estés No recuerdo En qué ciudad Estás Pero saludos Aquí está otra parada Miren De la colonia Bueno Que hoy ya paran Las cómics En cada esquina Y en cada Que se les ocurre Pero antes Era de las paradas Ah ok Saludos hasta California Paisano Y pues yo digo Que Yo digo Que me voy a bajar En el Zócaro De Lagunillas Para almorzar Porque no He almorzado Entonces ahí Qué bien María Jiménez Pues ahí Ojalá No sé Creo que eres De Lagunillas Confírmame Y pues ojalá Podamos coincidir Para saludarnos También les deseo Que en la semana Les subí Este fotos De este beta También subí fotos O un video De acá Creo que era video De este Campo deportivo Este Son como las once Alejandro Porque llegué A Matamoros Diez un millón De este Entonces Ciertamente sé Como a las once Diez Once Y cacho Pienso Solo dime Qué hora tienes tú Y son dos horas De diferencia De California Aquí Aquí a Lagunillas Hacia México Hola Ana Espíndola Voy saliendo De Atencingo Voy hacia Agüehuetzingo Vengo de México Pero me vine Hacia Izúcar De Matamoros Entonces Entonces Si son las once Alejandro Aquí En Hora local Ahí está El cerro De La Campana El cerro Grande Hola Hola Diz Osorio Pues saluditos Hasta San Andrés Tuxtla Veracruz Hola Hija Y hermanota Saludos Hasta Temixco Pues ya les decía Que ya vamos Llegando a Agüehuetzingo Incluso Estos ya son Terrenos de Agüehuetzingo Estos que estoy Enfocando A reserva Que me equivoque O por aquí Adelante Donde está El canalito Ya cambia Hacer Agüehuetzingo Yo creo que Aquí miren No ubico bien Que este carril Es el Creo que es el Carril El que saca Agüehuetzingo Yo siento gracioso Como me mueve La El vehículo Ustedes platiquenme Cómo se mueve La pantalla Ah que bien Ana Espíndola Pues saluditos A toda la raza De Escapes Lagunillas De Puebla De México Aquí Un paisano Mexicano Transmitiéndoles Con mucho gusto Les he dicho En fin De veces A uno Me pagan A uno Cobro Si También Afortunadamente En este Año En estos meses Me han regalado Playeras Me han regalado Para un refresco Dice el amigo No Lagunillas Por favor Lagunillas No Lagunillas Por favor Gracias Este Pues el amigo Reyes Me invitó Ponchesco Pues Pero en realidad Yo no cobro Aún no genero Dinero con mis videos Lo hago por gusto Lo hago para que Más paisanos Recuerden Y si no recuerdan Pues algunos Conozcan Y me refiero Conozcan Por aquellos Que se casaron Con personas Que no son De por aquí De la región Pues que conozcan Pero principalmente Que recuerden Mis paisanos De aquí De la región Y por donde ande yo Por donde ande yo Les Con gusto Les transmitiré Pero ayúdenme Denle like Compartan los videos Y con mucho gusto Saludos para tus compañeros De trabajo Este Ana Espíndola Saluditos Ah gracias Alejandro Pues aquí Aquí te esperamos Ojalá y coincidamos Miren aquí Esta parcela Que era milpa Pues ahí están Los cañaverales Miren aquí andamos Ya estamos Geográficamente Aquí ya estamos En En Este escape De lagunillas Pasando ese tope Es escape De lagunillas Ok Pues saluditos Hasta los haitianos Y africanos Esto es México Desde escape De lagunillas Municipio Chietla Estado Puebla País México Saludos También para los colombianos Es todo Yvette Gatica Saludos hasta Temixco Miren aquí está La caseta caída Les decía Que en la semana Les puse fotos De la caseta caída De Agobetzingo De Atenzingo Del Cebeta Pero aquí ya vamos Llegando Al pueblo Estos ya son Terrenos Campos De lagunillas Pero ya voy a entrar Al pueblo Ah es todo Nuestros vecinos De estado Puebla Colina Con Guerrero Pues saluditos Hasta los De guerrero Miren ahí está Un horno De pan Ese es un horno De pan Tenemos arena Piedra Vamos a pasar Por la famosa Caporala Miren ahí está El bar La caporala Los que no conocían Y este es el Y el otro Era el salón de ventas La parcela Para los que tenían duda Donde es Pues ya llegamos A mi me da mucha alegría No sé Es una sensación Que no tengo muchas palabras Para decirles Pero ya estoy en escape De lagunillas Me da mucho gusto No sé Si ustedes Que lo están viendo Pienso que son Los que son De escape De la unidad Han de sentir así Una alegría O gusto No sé Que sientan Pero yo Que estoy llegando En vivo Es algo Muy muy Difícil De describir Con palabras Pero ya llegamos Ya estoy Déjenme Me arreglo Para pagar Estamos Miren Estamos en escape De lagunillas Pues cuídense Voy a Apagar mi pasaje Porque ya tengo Mucha hambre Hay que almorzar A ver que Nos toca almorzar hoy ¿Vale? Por aquí andamos Bueno Espérenme Si puedo Pues no la Corto La transmisión ¿Qué les parece? Solo se van a Pues van a tener Que Aguantar Como muevo El teléfono Al pagar Y a la hora De bajarme ¿No? Pero pues Creo que es parte De la transmisión En vivo ¿Cuánto va a ser De uno De Matamoros? De 21 Ok No En la otra esquina Por favor ¿Te pasó? ¿Te pasó? Sí Ah pues de por sí No hay paso Por acá está bien Si me da el sabor Gracias Pues ya llegamos Miren Estamos en escape De lagunillas No sé por qué No hay paso Que evento haya Déjenme investigar Ahorita les digo Que una Ahorita les platico Que pasa Que sucede aquí ¿Por qué no hay paso? Buenos días Pues ya estamos Miren En el zócalo De escape de lagunillas Hay un evento Ahí en la cancha Algo Han de estar pagando Pienso yo No lo sé Pienso Pues vamos a investigar Porque yo Tengo que ir a buscar Que almorzar Tengo muchas Tengo mucha hambre Y no sé Que esté pasando Si están pagando Están No sé Están aquí Como que organizaditos Algo están haciendo Miren Oh sí Están dando algo Ah sí es cierto Pues yo Yo compartí Esa Esa publicación Que estaban Este Pagándole a los ancianos Adultos mayores Y Personas con discapacidad A ver Les comparto un poco Miren ¿Ya vieron? Así está lo de la cancha Aquí No sé si vean A sus familiares O algún conocido Pero aquí está esto En la cancha De escape de la unilla Centro Y pues dámenos No les comparto más Porque tengo mucha hambre Quiero ir a almorzar Déjenme ir a preguntar Vamos a buscar algo Que almorzar Por eso no hay paso Porque están pagando Aquí en la cancha Y son Personas Adultos mayores Pues Es peligroso Que les abran el paso Miren Vamos a ver Vamos a ver Que Que podemos Almorzar A mi me encantan Las Aquí las Este Los antojitos Con Delphi No puede faltar Delphi en los videos Saluda Delfina Como siempre Ahorita te veo Fíjense Fíjense como Voy a ver Hoy se me antojó Un guisado También ahí con la Delphi Almuerzo muy seguido Pero Hoy se me antojó Un guisado Si el guiso Que hay No me gusta Pues ya me regreso A los antojitos Pues hasta aquí Llegó mi transmisión Buenos días Buenos días Buenos días Regularmente O muchas veces Termino aquí Con mi Cuñada Pues hoy no va a ser La excepción Voy a terminar También aquí Con ella Transmitiéndoles Que no la veo Mari ¿No está buena? No está Anda ya Ok Ok Pues ya llegamos Hasta aquí Les voy a compartir Cuídense Más tarde A ver que les puedo Admitir Desde Desde el mercado Escapa de la Udía Chietla Puebla Municipio Municipio Chietla Estado Puebla País México 3 de Marzo del 2022 Más tarde A ver que les comparto Bye 6 de Marzo 6 de Marzo